Así la puedo subir a la clase. Bueno, hoy es viernes, es 20 de noviembre, y vamos por, me parece que es la octava, la novena clase de este ciclo, y lo que les estaba diciendo era que, Edith, si podés, muteate, si podés muteate porque así no, no, ahí está. Bueno, entonces le decía que mucho de lo que escucho es que la gente se levanta muy dolorida, muy dura, de los músculos lumbares, de la zona de, o dura de las articulaciones, una de las participantes está con un problema de articulaciones, entonces yo estaba pensando cómo encarar esto, y que lo estamos encarando en las clases estas, de un trabajo global del cuerpo, ir sintiendo cuando nos movemos, que en realidad estamos moviendo la piel, lo que está por debajo de la piel, los músculos, las articulaciones, uno en general no tiene conciencia de que cuando, o cuando nos movemos, o cuando estamos estáticos, hay mucho que está quieto, mucho a profundidad que está quieto, o mucho a profundidad que se mueve. Entonces empecemos a hacer algún movimiento, el que a ustedes se les ocurra, como con la idea, suave, movimiento suave, con la idea, si ustedes pueden pensar adentro de su cabeza, que estamos moviendo, articulación, que es el encuentro entre dos huesos, la articulación de una serie de tejidos, rodeando todo eso están músculos y los tejidos miofaciales, que podemos ir probando pequeños estiramientos y flexiones y extensiones, estamos sentados, si tienen lugar atrás también pueden activar los músculos de la espalda, es un movimiento que no es nada preciso, es empezar a tener como un poco, un poco, hola Pochi, un poco de conciencia de que cuando nosotros nos movemos, se mueven muchas estructuras. Podemos poner el acento en la mirada, por ejemplo, que yo les puedo decir, tomen aire, entonces estamos moviendo articulación, músculo, tejido miofacial, la grasita, la piel y también tomamos aire. O sea que hay muchos niveles de conciencia del movimiento y en particular, a mí que me gusta mucho este tema del movimiento, yo cuando me muevo en lo cotidiano, en mi hogar, cuando no estoy trabajando, por ahí hago movimientos para cuando quiero alcanzar una taza o algo y me estiro para buscarla y la traigo con bastante conciencia de que yo quiero hacer un movimiento más expansivo que el movimiento que sería automático. Bien, entonces, partimos de la posición sentadas, yo estoy sentada en una banqueta bajita para que me puedan ver acá en la pantalla en este momento, pero, a ver si las puedo correr un poquito, pero bueno, ustedes están en silla, perfecto, perfecto, es bárbaro estar en silla, entonces, fíjense que tenemos la cadera doblada a 90 grados, o sea, el muslo está así, el tronco está así, ahí en la cadera hay una compresión, entonces, si ustedes pueden, pongan las manos, me levanto para que vean, en la ingle, pero estamos sentadas, ¿no? Estamos sentados, en la ingle vamos a hacer como un movimiento de pasar los dedos suavecito, disculpen, por la ingle, ay, voy a tomar agua, para activar, si pueden, estiren un poquito, parándose, estiramos, acariciamos, nos sentamos, muy bien, vamos a activar los tejidos que están en el esternón, adelante, la piel, cruzamos las manos, tocamos suave, suave la piel del cuello, así de manera cruzada, muy suave, casi es como si estuviera tocando una seda que no quiero que se, que se arrugue, mano derecha va al lado izquierdo del cuello, mano izquierda va al lado derecho, es por arriba de la clavícula que yo toco, suavecito pasamos los dedos por abajo del mentón y hacia la zona de la lengua, esto es la lengua, hacia la nuca, volvemos al pecho, axila, suave, peinamos, peinamos para arriba, peinamos el brazo y estamos en la piel, con lo que estuvimos hablando veces anteriores, estimular la piel, vamos al otro brazo, estimula el cerebro, por la cantidad inmensa de terminaciones nerviosas que tenemos, entonces por qué no hacer esto a la mañana apenas nos despertamos, salvando la urgencia que algunos tenemos de ir a hacer pipí, después podemos empezar a estimular, estimular nuestro cerebro, sabiendo que si estimulamos desde la piel llegamos directamente y muy cerca y muy rápido, porque si uno se toca rápidamente tenemos sensibilidad, salvo que tengan alguna parte del cuerpo que no tenga sensibilidad que a veces puede suceder, pero si no todo lo que toquemos es un mensaje directo, va directo al cerebro, entonces interesante es esto, porque si nosotros tenemos al despertarnos en la mañana este endurecimiento normal que se llama embaramiento matutino, que es muy frecuente en personas adultas y no es frecuente en niños porque se levantan muy muy blanditos los niños, vamos a estimular ahora especialmente los lumbárgicos van a agradecer esto, el poder conectarnos con la piel y los tejidos que están en las lumbares, hacemos un pasaje suave, un masajito suave, sacro, lumbares y la cintura, caderas, los huesos, contacte con los huesos, estábamos acá antes cuando nos levantamos del asiento estimulando las ingles y vamos a hacer, ahora voy a poner la silla, lo tengo por acá, para que me vean, bajamos un poquito, ahí va, muy bien, entonces, la parte activa que me interesa de cuando estamos sentados mucho rato en una silla, seguimos, seguimos con el tema de la piel, del brazo, del otro brazo, estamos activando, la vez pasada hicimos como golpecitos suaves, suaves, para estimular la piel, yo les conté que esta es una técnica de los japoneses que se activan por la mañana, los tejidos superficiales, que para ellos tienen relación con ciertos órganos del cuerpo, estimulamos, buscamos atrás, sabemos que cuando estamos sentados acá hay un ángulo de 90 grados, acá rodilla hay un ángulo de 90 grados, el de los tobillos igual, y cuando nos ponemos de pie, todo esto se estira, tobillos, rodillas, ingle, nos estiramos hacia arriba, ahora me pongo mejor para que me vean, entonces, ahí partimos de una compresión, compresión, compresión de las articulaciones, porque están dobladas, a un estiramiento de las articulaciones, ahí, o brazos para arriba, si duele el brazo, si duele el hombro, levanten para el costado, si no duelen, pueden levantar para arriba, conciencia del apoyo de los pies en el suelo, cuando empujamos el suelo, con las plantas de los pies, y vamos hacia arriba, empujamos el suelo, es un crecimiento, es como si quisiéramos empujar la tierra hacia abajo, y el cuerpo hacia arriba, vuelvan a sentarse y vuelvan a pararse, voy a corregir algo acá, que hoy parece que, a ver, qué pasa ahí, entonces, partimos de estar sentados, todo este embolsado que es la piel de nuestro cuerpo, y nosotros adentro de esa piel intentamos estirar, palmas hacia el techo, tomamos aire, exhalamos, por la boca que salga todo el aire, bajamos los hombros, estiramos los brazos, palmas para abajo, y estiramos todo lo que podemos, juntamos un poquito los hombros para atrás, sin afectar a la cintura, abdomen metido adentro, y aflojamos, entonces vamos a repetir pensando, la cantidad inmensa de tejidos, que estamos estirando y trabajando cuando hacemos esto, metemos el abdomen adentro, en el centro, tomamos aire, caemos hacia un costado, un poquito, lateral, largando el aire, tomamos aire, en el centro, exhalamos, chiquitito, largando el aire, tratando de mover, no la pelvis, sino la parte de las costillas, la parte alta, aflojamos, nos cansan los hombros, aflojamos un poquito, y vamos a buscar un movimiento de rotación, como si nos tiráramos al arco a una pileta, las manos se enfrentan a través de los dorsos, traigo hacia atrás, junto a los homóplatos, abdomen metido, junto a los homóplatos atrás, nos tiramos en la pileta, inclinamos un poquito la cabeza y la parte dorsal hacia adelante, abdomen metido, traigo hacia atrás, acá las palmas están hacia el techo, acá las palmas están hacia lados opuestos, movilizo los homóplatos, cuidado con la cintura, nos vamos a parar, usamos la fuerza de los pies, paramos, estiramos, ponemos en tensión las piernas, los muslos, los glúteos, y acomodamos los pies paralelos, cerramos un poquito, flexionamos un poquito las rodillas, tomamos aire y colocamos las manos en las costillas. Entonces, vamos a recordar que no hay una respiración correcta para todo el mundo, hay diferentes respiraciones que tenemos que ir habitando, porque los pulmones, que son dos, y que se dilatan cuando tomamos aire, como una pelota, podemos tomar un aire que sea más arriba, más en la parte media o más abajo, igual el pulmón, al pulmón le entra aire, a todo el pulmón, y se dilata como una pelota en todos los sentidos. Cuando colocamos las manos acá, tenemos la posibilidad de sentir que podemos empujar a la caja torácica, que son los huesos, para vaciar los pulmones, y dilatar la caja torácica cuando los pulmones se llenan de aire, para que se amplíe y para flexibilizarnos. Entonces, traten de tomar suave y largar mucho aire. Y acá, en celeste, les muestro un dibujo del diafragma. Este es el músculo que estamos dilatando, esto es visto de frente, hay unas pocas costillas, son las costillas lumbares, las que se ven ahí abajo, con una lengüeta que las tapa, y esas costillas son las inferiores, faltan un montón de costillas hacia arriba. Pero yo les quería mostrar cómo es este músculo, que es como un paraguas. Y vamos a ver que les muestro otra imagen, que también me encanta, que es visto desde abajo, el diafragma, este tiene color de músculo, lo del centro es un tejido blanco, que es aponeurosis, que es duro, y ese paraguas se agarra de todas las costillas. Y si ustedes pueden apreciar, las costillas tienen entre una y otra músculo, que son los músculos intercostales. Gracias a esto, cuando nosotros largamos el aire, que podemos exagerarlo también, largar el aire y empujar nuestras costillas para que salga bien ese aire, se enchique bien la caja. Y al tomar aire podemos empujar el suelo con los pies, cuiden las lumbares, cuiden que estas son este vertical hacia el suelo, las lumbares se dilatan, perdón, las costillas se dilatan, las lumbares quedan aplanadas, tomamos aire y largamos el aire. Y si empujamos las costillas, es para poder estimular la flexibilidad de una zona que se mueve poco, que tenemos poca conciencia que se mueve. Bueno, ponemos entonces nuestros pies paralelos, salgo a la silla para que me vean mejor, pies paralelos, doblamos las rodillas, largamos el aire, cuando nos inclinamos hacia un costado, esta zona está firme, esta zona está inmóvil, la pelvis está inmóvil. Con las manos colocadas acá, me inclino hacia un costado para que estas costillas se abran de costado. Y puedo ayudarlo inspirando, tomando aire. Y si quieren y no les duele el hombro, estiren el brazo hacia arriba. Pero esta parte para abajo está quieta, justamente es para cuidar las lumbares. Y para poder movilizar el tronco. Apoyamos la mano en las otras costillas, tomamos aire, pelvis y móvil. Quieta. Costillas se expanden con la tomada del aire. Cuando estiramos el brazo hacia el techo, también estamos estirando mano, piel, articulaciones, músculos, tejidos subcutáneos, también estiramos nervios, y también estiramos vasos por donde circula la sangre. Entonces pensemos en todo esto. Tomamos aire, largamos el aire. Se hunde el pecho también. Se hunde la parte de adelante, el esternón. Nos podemos ayudar cuando largamos el aire. Tomamos. Se endereza un poquito la columna. Largamos el aire. Achicamos nuestras costillas. Tomamos. Largamos. Descansamos. Dense una vueltita caminando, estirando las cingres. Exagerando el paso hacia atrás. Doy un paso como marcado. Estiro las cingres. Muy bien. Y vamos a nuestra postura de traer el abdomen. Traer el abdomen para arriba, hacia el contenido abdominal, hacia su contenedor, que es la pelvis. La pelvis es como un cántaro. Y adentro de esa pelvis están los órganos abdominales. Entonces, si estos órganos abdominales caen hacia adelante, van a tironear de la zona lumbar. Por eso me interesa bajar la zona lumbar, que el contenido abdominal entre, entre, adentro de su contenedor. ¿Se acuerdan que en el tubis veníamos como subiendo los tejidos del abdomen, estirando los tejidos de la ingle para que ese abdomen pueda ser contenido por su cántaro óseo? ¿Sí? Lo sostengo y lo contengo. Me empujo el abdomen hacia adentro y voy bajando con el tronco hacia el suelo lo que pueda. Si pueden, poquito o poquito. Que no duela mucho la zona lumbar. Aflojo la cabeza. Si pueden, quédense ahí. Y si pueden ir bajando lentamente, sin dolor, vayan bajando lentamente, sin dolor. Se estira la piel de la parte de atrás de las piernas hacia los glúteos. Podemos pasar la mano de la piel del talón, tocar el tendón de Aquiles, un tejido duro que está en la parte posterior. Llegamos a las rodillas. Recuerden que si apoyan las manos detrás de las rodillas, el hueco de la mano en el hueco copliteo, las rodillas un poquito hacia afuera, el calor de la mano hace contacto con el calor del hueco copliteo. Hacemos unas suaves caricias. El que no soporta la posición suba. Si bajar la cabeza les da una sensación desagradable de presión en la cabeza, manténgala un poquito más alta. Pero estábamos concentrados en esta zona del hueco copliteo, de los ganglios linfáticos en el hueco copliteo, que acariciamos suave, suave, suave. Yo bajo un poquito más, recorran la parte de atrás, recorran la piel de la parte de atrás del muslo hacia los isquiones. Tomamos la cola con las manos lo más avienta posible, llevamos los glúteos hacia el techo, van a tirar las piernas, si es demasiado estar con cabeza abajo, descansen subiendo. Los pies están bien apoyados, la planta de los pies bien apoyada en el suelo. Bien, entonces acaricio por adelante las ingles, meto el abdomen adentro de su contenedor y manos arriba con los brazos y abajo con las rodillas. Juntamos los homoplatos en la espalda. Juntamos los homoplatos en la espalda. Estiramos los codos. Estoy con rodillas dobladas. Codos estirados. Intentamos acercarlos a la cabeza. Si un brazo no puede quedar algo con un brazo más abajo. Bueno, el que puede levantarse, el que puede que se estire todo lo que pueda. Si los dos juntos es mucho o uno queda un poco más abajo, no importa, lo harán en esa dirección. Uno hacia el techo, uno en diagonal. Si pueden en los dos, tomamos los dedos cruzados, cruzamos los dedos, giramos las palmas, estiramos las palmas, estiramos los dedos. Laura, Laura del tigre, para tus dedos a la mañana, aflojamos. Vamos a combinar. Metemos los órganos pelvianos, abdominales, adentro. Rodillas dobladas, pies muy bien apoyados. Cruzamos los dedos de la manera opuesta que habitualmente. Si uno cruza normalmente de una manera, crucen de la manera inhabitual, que sería como la manera incómoda, entre comillas. Giramos las palmas hacia afuera, hacia abajo. Y esto es para mostrarles solamente, que están frente a ustedes. Y vamos subiendo. Si hay problemas de hombros, suban hasta donde no duelen los hombros. Pero estiramos los codos, va a tirar el tejido. Y las palmas intentan, la intención es subir a la vertical. Estiramos hombros, bajamos los homóplatos, pero estiramos los codos. Y como si tocáramos lejos, con las palmas, la pared que está lejos, acaricio, acaricio, lejos, 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 y relajan. Afojen un poquito y den otra vuelta. Muevan las articulaciones. Que el paso sea un paso como actuado con la sensación de que vamos apoyando de una manera muy detallada la planta del pie. Talón, planta, dedos, vuelvo atrás. Estiramos la planta del pie adelante, apoyamos la planta del pie, articulamos los dedos, estiramos la piel de esos dedos que apoyan en el suelo y atrás y adelante. La pierna derecha sobre el talón hace el pivot, adelante y atrás. La pierna izquierda es la que cambia de posición y es una pierna flexible. Si necesitan tomarse de una pared o de una mesa, tómense. Estiro la planta del pie estiro los dedos voy para atrás, estiro la planta del pie en el aire y cambiamos de pie. Apoyo la planta, apoyo el talón, planta, punta, estiramos la piel de los dedos del pie de atrás, planta, talón, planta, entonces estamos trabajando con ambas piernas indudablemente, trasladando el peso del cuerpo, toda esta pelvis llena de órganos, con su zona lumbar, con su pubis que trae, cuando voy adelante, sigo manteniendo, firme la tome, cuando voy atrás, mantengo firme la tome, cuando voy adelante, se estira la planta del pie y la piel de la planta de los dedos y voy atrás, o sea, que no solamente podemos estirar la piel de las palmas, síganme en el movimiento, la piel de las palmas de las manos se estira cuando yo hago esto, por ejemplo, o cuando hago esto, o cuando hago esto, sentimos los diferentes tirones, fíjense en cuál de los movimientos ustedes sienten que, si es con la palma para arriba, abriendo el dedo pulgar, si es con la palma para abajo, adelante, se estira más el tejido de la piel, el tejido que está por debajo de la piel, bien, vamos a trabajar ahora con la sensación de la palma de las manos, brazos adelante y si les duele acá o se cansan acá. Entonces, una mano va a recorrer antebrazo, codo hasta el hombro, vuelve, se retrae la mano derecha, la piel es recorrida del brazo izquierdo hasta el hombro y el cuerpo giro de costado, vuelvo por el brazo hasta mano con mano, recorro, palma con palma, piel del antebrazo, piel del brazo, hombro, el tronco queda de costado, las piernas hacen una fuerza para que el cuerpo rote, ¿sí? vuelvo, y hacemos una flotación de la piel de las palmas hasta que entramos en calor y una vez que las palmas aumentaron su temperatura las apoyamos en la zona lumbar y nos quedamos con las palmas como si fueran dos planchitas apoyadas en la zona lumbar transmitiendo calor. busquen estar no con las rodillas estiradas, con las rodillas semiflexionadas, hombros flojos y apoyen las manos en alguna zona que ustedes sientan más incómoda o más dolorida. Transmitimos ese calor, respiramos con mucha suavidad, aflojamos, aflojamos aflojamos la respiración si están cerca de la silla se sientan se sientan se aflojan se inclinan adelante observan si tienen algún dolor si se sientan en la puntita de la silla acomódense y pueden bajar al suelo si no llegan al suelo con las manos apoyen los codos en las piernas dejen que la cabeza se relaje aflojen la garganta se pueden quedar ahí un poquito relajen la lengua relajen la cara traguen suave todo lo que tratamos de hacer es ponernos en coordenadas con las incomodidades que pueden estar presentes en el cuerpo y tratar de acordarnos que siempre que nos recordemos del cuerpo el cuerpo nos va a responder de una manera beneficiosa si hacemos hacemos cosas que lo estiran que lo aflojan que lo tienen en cuenta bueno estiren un poquito una rodilla yo estoy con las manos apoyadas en la silla para poder estirar colocamos un pie más cerca del otro a ver si llegamos a cruzar una pierna con la otra y a ir un poquito hacia adelante con el cuerpo el tronco avanza si quieren lo pueden acompañar con la respiración toman aire cuando el cuerpo está derecho erguido largamos el aire cuando nos apoyamos un poquito más hacia adelante relajamos la cabeza va a tirar la pierna seguramente la pierna que está sobre la otra apoyada en la rodilla de la otra va a tirar bien un poquito y sea suave acá no tratamos de no violentar nada si yo sentí que estiró un poquito y lo hice un par de veces cruzo la otra las piernas no son simétricas las pelvis no son simétricas muchas veces con lo cual puede ser que una pierna les cueste más que la otra tomamos aire largamos el aire y ahí nos acomodamos un poquito para adelante vemos si algo tira largamos el aire cuando tomamos aire volvemos a enderezar la espalda cuando largamos el aire no volvemos a caer hacia adelante y vemos si tira de alguna manera esta pierna igual que la otra o no comparar es importante y por qué me gusta que esto lo hagamos desde una silla justamente por por la cantidad de horas que algunas personas estaban sentadas en esta época en las sillas entonces poder habituarnos a correr un poquito en la silla y hacer algún tipo de estiramiento vamos a hacer el estiramiento del psoas que es el músculo que va de la columna de la columna lumbar hacia los fémules pasando por las ingles y que se acorta cuando estamos en posición sentado entonces tengo la silla para podernos apoyar si necesitan un poco de sostén la pierna de adelante cuya rodilla se dobla no va a transponer a los pies la rodilla de atrás va a descender hacia el piso y el pie va a estar apoyadito en la punta de pie bajamos los glúteos el sacro y miramos al frente y la rodilla de atrás va a bajar al suelo podemos tomar aire acá arriba y cuando largamos el aire por la boca suave bajamos esa otra rodilla es el suelo estira esta parte de adelante puede ser que la pierna tiemble que esa pierna de atrás si endurezco el glúteo de atrás vamos a estirar más todavía esa ingle aflojamos y estiramos talón de la de atrás hacia atrás que toque el suelo se estira los gemelos de la pierna de atrás volvemos a la posición de estiramiento por segunda vez bajamos los glúteos estiramos la ingle poniendo un granacola rodilla bajas el suelo punta de pie trato de bajar un poquito mirar al frente largo el aire sostengo puede ser que tiemble y estiramos talón de la pierna de atrás estiramos los gemelos podemos estirar la rodilla de adelante también si no les molesta cambiamos de pie acuérdense acuérdense de este músculo que es importantísimo el diafragma por arriba del abdomen el psoas por debajo bueno doblamos la rodilla de adelante que no vayas más adelante que los deditos pie de atrás en puntita rodilla de atrás baja el piso mientras el glúteo de la pierna de atrás se pone duro la mirada al frente podemos respirar si tiembla la pierna y si tira adelante el mundo está muy bien descansamos talón al suelo estira la musculatura de los gemelos de la pierna de atrás estira bastante respiramos volvemos a la posición aunque sea muy poquito lo que podemos mover vale la pena rodilla al piso talón del pie de atrás sube baja en las tumbades meto el abdomen mirada al frente puedo apretar el glúteo de la pierna de atrás mientras bajo la rodilla al suelo es un esfuerzo este ejercicio estiramos estiramos gemelos pensamos ahora salir de la posición y caminar un poquito den una vuelta caminando usando este caminar que yo lo llamo como el caminar de un mimo como que estoy mostrando que estoy caminando como si yo hiciera la mímica de la caminata sintiendo la planta del pie la planta del pie los dedos usamos todo toda esa planta del pie que habitualmente estábamos cansados para sentir las diferentes superficies si están en colchoneta y caminaron en colchoneta pasen al piso al piso de madera si están en el piso de madera caminan en el piso de madera pero si tienen diferentes superficies probamos como siente el pie la temperatura y la dureza de las diferentes superficies si los pies como las manos tienen enorme cantidad de terminaciones nerviosas para detectar bueno entonces se acuerdan que en las instrucciones de hoy o en el pedido de hoy yo les pedí que tengan a mano una una pelotita puede ser una pelotita de tenis puede ser una pelotita de goma o puede ser una naranja un pomelo una mandarina si es una fruta pongo en una bolsita de plástico porque uno de los trabajos que me importa más desarrollar es poder usar el cuerpo de una manera más flexible y para eso el poder usar la pelota en la espalda empezamos siempre por la parte alta de la espalda al costado de la columna vertebral si la columna está en el centro apoyamos nuestra esfera la que sea a un costado en la pared no empujo sino que me apoyo suave e intento buscar que esa pelotita se deslice por la espalda suavemente si voy a irme hacia el homóplato y volver hacia el centro nunca presionamos sobre la columna nunca presionamos sobre el hueso o sobre las vértebras pero fíjense la cantidad de cosas que se pueden hacer podemos ponernos en puntas de pie y trabajamos el que la pelotita sube y baje y si se si se me va de lugar yo puedo reacomodarla colocándola con la mano si se me va para arriba yo vuelvo a ponerla donde yo la quiero que en general es en el largo del homóplato y voy buscando que la pelotita hoy dibuje imagínense que la pelotita puede dejar una línea dibujada en el cuerpo de color entonces como si fuera la punta de un marcador cuando yo ruedo me me va haciendo una me va dejando una marca como una línea si yo ahora la pelotita está más en mi hombro en el costado de mi brazo y la consigna sería que no se caiga la pelotita o sea que yo voy haciendo los movimientos más desopilantes con tal de que la pelotita no se caiga al suelo y si me tengo que agachar porque bajó y no la puedo subir me agacho y si la quiero ir mandando a otro lugar del cuerpo pruebo todo lo posible hasta que cuando ya es imposible la agarro y la vuelvo a colocar en algún lugar de la espalda yo recién estuve haciendo el lado derecho la barricula la voy a poner del lado izquierdo empezando siempre entre el homóprato y la columna entonces como uno no puede saber a priori para donde va la pelotita porque se va a lugares insospechados empezamos usando los pies los pies muy agradecidos de ser tenidos en cuenta uso el movimiento de los pies que a mi este movimiento de los pies me da un movimiento circular y se me fue la pelotita de las cervicales como las cervicales no las trabajamos de esta manera la vuelvo a acomodar otra vez en el centro de la espalda ahora un poquito más abajo un poquito más abajo me hace a mi bajar las rodillas y buscamos como si esta este marcador que es la pelotita dibujo ahora un círculo me voy hacia un costadito entonces dibujaría una línea me voy hacia el brazo me tengo que agachar más para que no se me caiga vamos buscando hay zona entre el homóplato y el brazo que es más dolorosa y el movimiento lo coordinamos desde el movimiento de los pies y ahí se me fue la cintura si no presiono mucho puedo entonces este movimiento que le va saliendo al cuerpo son movimientos inhabituales no los hacemos habitualmente acá la tengo la pelota acá ¿si? entonces lo que estamos haciendo es adaptar los movimientos del cuerpo de maneras inhabituales de movimiento más flexibles para no perder el contacto de la pelotita entre el cuerpo y la madre ¿por qué es interesante esto? porque los ejercicios que nosotros hacemos buscan movimientos muy analíticos estirar respirar vamos mandando información al cuerpo con cierta con cierto orden con cierto pedido pero este tipo de trabajo con la pelotita en la pared requiere espontaneidad si yo no quiero que se caiga la pelotita tengo que ir haciendo movimientos de adaptación que son esos son los movimientos que de los que adolecemos ahora porque habitualmente no usamos tanta flexibilidad no la usamos la tenemos pero no la usamos y esta es una de las razones por las que se produce el embaramiento matutino porque durante el día nos movemos poco estos nuevos movimientos o antiguos movimientos que no usamos porque la verdad que son movimientos arcaicos no los no los usamos y entonces nos vamos endureciendo entonces ahora con esta nueva idea aflojamos un poquito para descansar si pueden bajen la cabeza si no pueden apóyense en las manos si esto les produce mucho cansancio apóyense en la silla con las manos en la silla descansen un poquito descansen si quieren caminen los que tienen el agua cerca los que se acordaron del vaso de agua también si pueden tomar agua está bueno también respiramos hacemos todo un poquito todo y aflojamos y vamos a hacer otra vez lo de la pelotita pero ahora cada uno haga lo que lo que pueda y lo que le salga nos tomamos un minuto para colocarla en la espalda no no den caso no miren la pantalla y hagan lo que ustedes quieran si pasan la pelotita del lado derecho al lado izquierdo no presionen sobre la columna vertebral este es el único pedido encarecido si se van a la zona lumbar o la pelotita bajó tampoco presionamos no es no son movimientos que tengan que presionar con fuerza esto es aumentar la sensibilidad de zonas que habitualmente son de poco alcance para nuestra conciencia si se van a la zona lumbar baja bueno la dejo ahí sin presionar si se les cae la vuelven a a colocar y vamos viendo a cada uno cuantos movimientos salen buenísimo vamos terminando pero esto es un un muestraño gratuito de lo que podemos hacer todos los días un ratito extraordinario dejen la pelotita pensamos como siempre pensamos que vamos a bajar al suelo pero primero lo pensamos y después lo hacemos primero dibujamos pensando como queremos bajar al suelo si nos vamos a apoyar en la silla en una mesa o vamos a bajar en un solo movimiento si nos vamos a inclinar hacia adelante para bajar cada uno piense como va a bajar y después lo hace si van a apoyar una mano o las dos palmas si el cuerpo les permite que apoyen las rodillas o si hay dolor no las pueden apoyar y van a apoyar directamente las pelvis si llegaron a sentarse porque no los estoy viendo o si llegaron a sentarse están las palmas en algún lugar del suelo vamos a empujar con las palmas si hay dolor de rodillas apoyen un pie apoyen el otro y rechazamos el suelo con las plantas de los pies con las manos para crecer y levantamos y armamos nuevamente armar el cuerpo nuevamente respiramos ahí arriba tragamos el aire respiramos y tragamos el aire y sacamos el aire y vamos a pensar ahora otra manera de bajar al suelo diferente que la anterior pero cómoda para cada uno ¿si? vamos a pensarlo y vamos a hacerlo mantengan una palma apoyada en el suelo o las dos palmas una vez que nos apoyamos en el suelo con las palmas nos vamos empujando para ir cambiando de posición a la posición de sentados con los distiones apoyados y si esta posición de piernas abiertas sentados en el suelo es incómoda colocamos una almohada debajo de los glúteos de la altura que ustedes quieran para que la cola nos quede un poquito más levantada y no estemos incómodos si no la tienen cerca y se quieren tomar el tiempo de ir a buscarla busquen una almohada la traen y se sientan mientras apoyamos las manos en el suelo atrás tomamos aire largamos el aire y estiramos los pies los pies quedan paralelos y perpendiculares al suelo los brazos empujan el suelo la columna vertebral erguida tomamos aire empujando el esternón hacia adelante y largamos el aire en esta posición no se muevan intentamos que la columna esté lo más erguida posible las manos paralelas al cuerpo los pies manténgalos en una posición perpendicular al suelo largamos el aire y doramos los codos hundimos el pecho cae la cabeza la penda y se cae para atrás el abdomen queda flojo metido para atrás tomamos aire empujamos con las palmas las palmas extienden los codos y la espalda se endereza obviamente estamos ayudándonos con las manos para estar hervidos esto lo ideal en algún momento va a ser hacerlo sin la ayuda de las manos y de los brazos en este momento los brazos están siendo como muletas que nos ayudan pero recién empezamos así que nos vamos a permitir eso aflojen metan el abdomen junten las rodillas caemos un poquito hacia atrás sostenemos con brazos cruzados el cuerpo queda como colgando ahí metemos el abdomen adentro y nos vamos yendo para atrás los brazos se van estirando no se dejen caer metan el abdomen adentro quédense ahí sostenidos por las manos que están con los dedos entrecruzados traemos el aire vemos hasta donde podemos ir hacia atrás intentando que apoye un poquito más de sacro sin caernos volvemos adelante volvemos a enderezar la pelvis quedaron las piernas estiradas adelante con talones estirados hacia la pared adelante con la columna tratamos de erguernos hacia el techo estiramos la punta de los pies estiramos la piel de adelante de los empeines y la piel de los talones alternadamente pies de los empeines tratamos de poner como si fuera el pie en punta de bailarina y talón puede ser que tengan algún tipo de calambre si tienen calambre hacen aflojen aflojen alternamos un pie y el otro y volvemos a separar las piernas cambio de posición para que me vean si necesitaban un almohadoncito mantenga el almohadón en la cola para poder mantener una posición lo más erguida de la espalda posible tratamos de apoyar a ver si lo podemos sentir la parte del pubis como si quisiéramos apoyar el pubis en el suelo con pequeño movimiento a ver si conseguimos sentir el apoyo de los huesos de la pelvis que están más en el centro más cerca de entre el isquión cuando los isquiones se van a a transformar en pubis digamos las ramas de isquión que van hacia adelante y hacen ese puente de hueso vean si pueden hacer contacto con estos huesos contra el suelo requiere por ahí que se acomode la cola para atrás puede ser que no tengan las piernas tan abiertas no pasa nada busquen el movimiento sería para los que tienen mi edad que soy de los años 50 del siglo pasado el movimiento sería como el movimiento del papel secante que usaban los abogados cuando escribían algo con tinta y querían secar esa tinta con ese papel secante que estaba puesto en un elemento así redondito y el movimiento era este para la gente más joven no sé qué ejemplo poner pero intentemos sentir el apoyo de los huesos abajo contra el suelo y hacia atrás hasta donde se sienta y hacia adelante hasta donde se sienta por ahí es un movimiento súper chiquitito ¿vale? todo nos podemos tomar de las de las de las rodillas estirar el tejido interno de las piernas estirarlo desde la ingle hacia suave todo es una caricia es una caricia y si pueden ir un poquito como deslizando para adelante eso va a hacer que este tejido tire tomamos aire deslizamos las manos largando el aire que tire un poquito está bien los aductores son músculos que se acortan mucho los aductores son estos músculos de la parte interna de las piernas entonces tomamos aire deslizamos las manos por la parte de la interna hacia afuera nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos apoyamos los huesos de la pelvis ahí en el centro todo lo posible se estira y se siente que estira aflojamos y esto no debería dar ningún dolor ningún dolor ni de cadera ni de columna y como ya trabajamos mucho nos vamos a acostar si necesitan una almohadita tráiganse una almohadita o dos toallitas robladas para la cabeza siempre que nos acostamos al ponernos codos en el suelo y el antebrazo tratamos de estirar la zona lumbar levantando un poquito para que acomode muy bien el sacro el sacro es el último hueso de la columna y apoyamos muy despacito la columna lumbar nos tomamos la cabeza estiramos un poquito el cuello la nuca hacia lejos apoyamos la cabeza en el suelo y si pueden estirar los brazos estirenlos si no pueden estirarnos acá arriba va a ser más a 90 grados hacia los costados pero acomodamos las palmas al pecho rodillas cómodas pies cómodos pueden apoyar rodilla con rodilla los brazos si quedaron apoyados en el suelo puede ser que sientan que tironean los músculos del brazo al pecho lo vamos a manejar con la respiración relajamos los brazos tomamos aire se dilata la caja torácica sale el aire permitan que el aire entre en gran cantidad y que las costillas se dilaten todo lo que quieran y después que las costillas se vayan haciendo más chiquititas en la medida que el aire sale y hacemos un poquito de presión con las costillas para que el aire salga y ahí vemos si tironean los brazos bajamos el pecho y ahí vamos a ver un poquito y ahí vamos a ver y ahí vamos a ver Y por último, tomamos aire en el centro, acá, y vamos a expender el aire girando para un costado y haciéndonos como bicho bolita. Tomamos aire en el centro, cuando largamos el aire, llevando las rodillas al pecho, giramos. Largamos el aire y bicho bolita para el costado. Tratamos de traer las rodillas lo más cerca posible del pecho. Boca arriba, con rodillas cerca del pecho, para tomar aire en el centro. Nos dejamos caer hacia el otro lado, trayendo rodillas al pecho, bicho bolita. Chiquitito, chiquitito, cerca de las rodillas de la cabeza. Y recién ahí relajado. Respiramos varias veces. Y tomando aire, Giramos boca arriba. Giramos con las rodillas cerca del pecho y las apoyamos en el suelo. Volvemos a hacer el movimiento. Primero, un par de respiraciones tranquilos en el centro, brazos relajados. Vamos a pensar que cuando vamos a girar nuevamente hacia el primer lado, primero las rodillas se acercan al pecho. Tomamos aire y cuando giramos, largamos el aire. Y tratamos, ayudándonos, de acercarnos la cabeza, la frente, a las rodillas, todo lo que podamos. Hacernos lo más chiquititos posible, como si quisiéramos entrar en una varita. Nos quedamos ahí plegaditas, respirando, tranquilo. Cabeza apoyada en el suelo. Varias respiraciones súper tranquilas. Cuando decidimos volver a boca arriba, tomamos aire para volver a boca arriba. Siempre el movimiento es con piernas cerca del pecho. Apoyamos. Expandimos los brazos. Tomamos y agarramos el aire. Tranquilos. Varias veces. Y cuando ustedes lo decidan, último giro para el otro lado. Quédense ahí, respirando con tranquilidad. Las veces que necesiten. Y cuando decidan ustedes, vuelvan boca arriba. Quédense estirados en la colchoneta, acostados, boca arriba, con la espalda apoyada. Y ahora, la respiración tranquila que necesiten ustedes. Y cuando necesiten, volver. Despacito, vuelvan. Y al tiempo de cada uno, vuelven a sentarse. Piensen cada movimiento. Es interesante pensar cada movimiento que uno hace. ¿Qué va a apoyar? ¿Qué fuerza va a hacer? Si aparece un dolor, ver si hay otra posición para la mano, para el codo. Tienen que ser movimientos cómodos. Que podamos ir creando nosotros para nuestro cuerpo. Y que en la sucesión de clases que van haciendo, o si las miran en YouTube, puedan ir pensando en todos estos detalles. Que hacen que conozcamos nuestro cuerpo y que podamos manejarlo con respecto a los dolores. La flexibilidad aumenta en tanto uno se mantiene en movimiento. Es normal el embaramiento matutino, pero disminuye cuando uno trabaja la flexibilidad de los tejidos. Y la hidratación. Así que, buen provecho. Tomemos agua. Hola. Hola. ¿Quién volvió? Te vi por la tele. Te vi por la tele y con sonido, pero yo no... No salía. Así que no sé si sabías, pero hice toda la clase. Bien. ¿Estás, estás, Elena? Dice Elena acá, así que yo sé que estás conectada. Pero no te vi. No, ahora me pasé al teléfono, pero tampoco logro que me veas. Así que, bueno, no te perdés nada. Muy bien. ¿Y pudiste seguir la clase? Chao. 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 Gracias. Gracias. Chao. Entonces, bueno...